La exposición surge como una reflexión personal, es evocativa, en torno a la oscuridad, como noche es un juego de luces, de sombras y como viaje personal es una exposición que va en busca de la intimidad. Los materiales con los que trabajo provienen de mi entorno. Específicamente en esta exposición utilicé carbón que viene del jardín donde trabajo y son procesos de trabajo de largo plazo. Entonces es una exposición que está vinculada con los cambios de estaciones, las piezas de carbón son piezas como espejos de carbón, elaboradas a base de capas. Son muchos meses de ir puliendo. Se trata de precisamente ir sacando un brillo especial, ese brillo interno en la materia. Por lo general en mi obra siempre he abordado el material de un modo simbólico, tanto las temáticas como el material. Y esa búsqueda de ese brillo es algo que de algún modo está oculto en el título, que hay una palabra para nombrar la obra de silencio en la noche. Todo está enfocado en lo que pasa en esa noche o en ese otro estado del ser. Mi obra estuvo concebida y construida con elementos que me iba encontrando, objetos, siempre reconfigurándolos o transformándolos de un modo muy simple, sin daño. De esos objetos, las medias, las pantimedias, pues se volvieron un elemento principal, digamos, por la capacidad del material en sí, la elasticidad y lo sugerente que es como objeto, la relación que tiene con el cuerpo, con la piel, todo lo que puede evocar en cuanto a sensualidad, por ejemplo. Y aquí se presenta una serie muy especial que se llama Gossip, que son realmente una especie de relieves tridimensionales, un intermedio entre pintura y escultura. Por primera vez también estoy presentando medias que yo las teñí. Son intervenciones de color. Por lo general siempre había trabajado con las medias como las encontraba en los colores de serie y en este caso es resultado de colores que estoy creando yo. Entonces de algún modo son más pictóricas en ese sentido. Y el dibujo que surge también de patrones de medias. Primero trabajo con una serie de patrones como esténcil, usando distintas capas para ir creando veladuras y después ya interviene el dibujo y el carbón. La exposición se resume básicamente en el gesto y lo abordo desde distintas posibilidades de formatos y de materiales. Está el gesto del dibujo, tal cual, y luego el gesto, digamos, a largo tiempo, los carbones. Entonces este trabajo que va dando brillo a la materia se relaciona con el simbolismo o con la idea de la caricia, que también la abordo desde otro lado con las torsiones de las medias. Las piezas de algún modo están concebidas como caricias. Todo está hecho con mucha delicadeza. Y de algún modo se trataba de evocar estos distintos aspectos que se pueden encerrar en la idea de la noche, que es tanto un evento como un paréntesis sensual, íntimo, pero también es una regeneración violenta. La exposición está concebida como un entramado, la trama de la noche, donde la vitalidad nocturna y la pasividad se entretejen, los silencios, los espasmos de la noche. Y este entramado que se desborda y se va a los materiales, a las piezas, todo de algún modo está concebido así y todo va hacia la intimidad. Gracias. 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 Gracias.